Bueno chicos, como les dije recién, ahora vamos a escuchar la leyenda del Cerro de los Siete Colores. Es una leyenda norteña, del norte de nuestro país. ¿Cuántos colores que tiene este cerro? Pero antes de escuchar esta leyenda, les voy a contar algo. ¿Sabían qué? Dice la tradición que Purma significa desierto y Marca significa ciudad. Ahora, dicen que cuando se formó el pueblo de Purma Marca, en Jujuy, los cerros que rodeaban el pueblito no tenían colores. Los cerros eran iguales a todos los cerros que se conocen en el mundo entero. Bueno, cuando llegaron los niños a la aldea, estos, que los cerros no tuvieran colores a los pequeños, les parecía algo muy aburrido. Un día, se reunieron todos los niños del pueblo en la plaza y comenzaron a pensar qué podían hacer para que su terruño fuera un lugar mucho más alegre. Algo tenemos que hacer, dijo uno de los pequeños. Nuestro lugar debe brillar, agregó otro. ¡Ya sé, ya sé! Agregó el más ingenioso. Lo vamos a pintar. Corrieron rápidamente a contarle a sus padres la idea que habían tenido. No querían nunca más un pueblo monótono y aburrido. Y ellos los iban a cambiar a esto. Los mayores no estaban seguros y pensaron que los niños se acostumbrarían, como ellos, a la tristeza de los cerros sin colores. Sin embargo, los pequeños estaban decididos a solucionar este problema. Fue así que juntaron todos los colores que encontraron y cada noche trepaban a la ladera del cerro y pintaban una parte de la ladera de un color. Nos está quedando muy lindo, exclamaban los niños muy contentos. Seremos los niños de los siete colores. Rojo, verde, amarillo, lara, lara, lara. Cantaban todos anímicamente felices. Durante siete noches, cada niño desapareció de su cama. Y en cada amanecer, los adultos quedaban totalmente asombrados al encontrar que la colina tenía color tras color añadido. Los niños lo pintaron todo, hasta que el colorido cerro les pareció una verdadera maravilla. En la séptima noche, los mayores despertaron temprano y descubrieron que ninguno de los niños estaba en sus camas. Ellos comenzaron la búsqueda muy preocupados. Cuando ya no sabían dónde buscar, se acordaron de que los niños habían dicho anteriormente. Estaban todos reunidos cerca de la iglesia del pueblo. Y cuando levantaron la vista al cerro, en ese instante sintieron que se les saltaba el corazón de la alegría. No podían creer lo que estaban viendo. El cerro estaba pintado de siete hermosos colores. Y bajando alegres y cantando, se veían todos los niños del pueblo. Todos manchados con pintura, saltando y riendo muy felices. A partir de ese día, el cerro que está custodiando el pueblito, tiene siete colores. Desde entonces, la colina siempre ha tenido siete hermosos colores. Y así es como termina esta hermosa leyenda. Espero que les haya gustado, ¿no? Y que estemos listos para seguir trabajando. Bien, custodiar quiere decir cuidar, proteger. Eso es lo que hace el cerro de los siete colores con todas las personas que viven en Purmamarca. Es el cerro que los cuida y que los protege. Y ahora vamos a leer una cosita más para terminar. El salmo número 8 dice así. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Palabra de Dios. Dios, qué hermosos regalos que nos hace Dios. Y uno de tantos regalos son nuestros cerros, nuestras montañas, nuestros ríos. Y tantas cosas hermosas que nos regala en los lugares donde vivimos. Así que no nos olvidemos de darle gracias siempre por todo lo que tenemos. Bueno, espero que les haya gustado y que estén listos para seguir trabajando. Adelante, pequeños. Les mando otro beso grande ahora que los estoy viendo. ¡Chau! 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 ¡Chau!